Música Un oficio que a veces uno no ve como el resultado inmediato de lo que hace, porque vivimos, por ejemplo en mi caso, dos programas, estoy en la televisión y uno está hablando, y uno no ve necesariamente el resultado de una vez. Uno puede ver el resultado, por ejemplo yo entro a la cocina, hago un moro, y una hora y media después hay moro, o hay carne, hay arroz, ahí está servido. Ese es un resultado inmediato. La que es modista dice, bueno yo voy a hacer un vestido, y hace un vestido, y ahí está el vestido. Ese es un resultado inmediato, lo puede ver, lo puede tocar, se lo puede poner. El que está haciendo un oficio que lo ve de inmediato. El médico que cura a un paciente. Ok, tenías la temperatura en 41, estabas en riesgo, ya te la llevé a 37. Ese es un resultado inmediato. Pero en el periodismo el resultado no es así, porque estamos hablando de democracia, estamos hablando de informaciones, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de construir en ese tejido social, de alguna manera, niveles de tolerancia, de convivencia, niveles de transparencia, que es a lo que uno apuesta. Menos corrupción, más democracia, más participación, una mirada más compasiva sobre el enfermo, un respeto a la autoridad, una autoridad más seria, todo ese tipo de cosas, pero eso no se ve cuando tú terminas un programa. Eso no es algo que tú dices, bueno mira, esto es como el moro, yo lo tengo en la mesa, esto es como el vestido, ya se lo puso. Esto es como el paciente, mejoró la fiebre. Esa fiebre que da la corrupción, por ejemplo, eso tarda mucho tiempo y es mucho trabajo, y no se sabe exactamente por qué. Cuando el pueblo dice, a nosotros nos importa la corrupción, rechazamos la corrupción, ese es el resultado de mucho diálogo, de mucha conversación y de muchos factores. No eres tú, no es un programa, no es un periodista, es un conjunto de factores, que por supuesto el periodismo también juega su parte, es una gran responsabilidad y hay que tenerlo claro. Pero hoy es uno de esos días en que uno puede ver una cosa específica de un trabajo que se hace. Recientemente me comuniqué, o se comunicaron conmigo inicialmente, luego yo seguí esa conversación con personas de la provincia del Ceibo. El Ceibo es mi pueblo. Y bueno, me llamaron unos maestros, eso no significa que es porque es mi pueblo, porque yo hablo con gente de Dajabón, de Lía Piña, de Santiago, de Pedernales, o sea, de cualquier parte y muchos más de aquí, de Santo Domingo, si buscan la historia, la mayor parte de los que la protagonizan ni siquiera son de allí. Pero este fue un caso específico del Ceibo. El Ceibo está bajo estado de emergencia, como está la provincia de la Altagracia, como está la provincia de la Romana, está Samaná, María Trinidad Sánchez, o sea, este grupo de provincias mayor de la región este del país que el gobierno declaró de emergencia por los efectos que tuvo el huracán Fiona. Y pasa lo que suele pasar siempre, que en los primeros tres días de una tragedia, todas las cámaras de televisión están ahí, pero después una noticia releva a la otra como el sol releva a la luna y así sigue el mundo girando y ya nos olvidamos de que hay gente que está viviendo una verdadera tragedia. Y es así, gente que perdieron sus casas, que perdieron sus ropas, que perdieron sus ajuares. Yo para mí, uno de los casos más tristes de la tragedia es la de aquel señor que llegó en la sección de Magarín, de esa provincia, a su casa, vivía solo con su madre, un campesino, y llega y encuentra la casa destruida. Sufrió un impacto tan fuerte que murió de pena, digo, un infarto fulminante. Eso no se cuenta dentro de los muertos. Ni nadie pregunta qué va a pasar con esa señora. Es una vida que realmente, y un estado de cosas que hace que la gente, que ha luchado tanto, porque a nosotros nos parece poco, pero hay familias que para comprar un colchón, una cama decente, se meten en un san. Y es el esfuerzo de la madre y del padre ahí, ahorrando un nochelito para comprar la cama de los niños, la nevera. Cuando llega la nevera, un acontecimiento. Cuando llega la estufa, cuando llega un mueble, perdieron eso, perdieron todo. Por eso ustedes ven, y a veces la gente no se lo explica, porque la gente guarda lo suyo, pero eso que tiene, eso poquito que tiene, ha sido sudor y lágrimas, y mucho trabajo, y mucho extenerse a hacer otra cosa para comprarlo. Entonces perdieron hasta la ropa. Ese es el contexto que vive esa ciudad en este momento, que sigue recolectando ayuda, pero que está afuera del foco público, de una comunicación que no sale de la capital, que es con la gente que está en la capital, y en una parte de la capital, los que están en el Centro de los Ceros, Palacio Nacional, y que son los mismos políticos de toda la vida, hablando lo mismo. Usted lo puede buscar, busca los periódicos, y hace 20 años, 25 años, y hay algunos que son hijos, de los que hablaron ayer, o de los que hablaron anteayer, y se heridan. Y de hecho, nosotros tenemos, 32 provincias, dice, bueno, va a ser 32 senadores, pero cuando se entrevistan, son 5. O tienes todos los senadores, los diputados, y tú dices, son los mismos, básicamente, ni siquiera es que todos los que van, vas a escuchar voces distintas. Por eso me extrañó algo que estaba ocurriendo, que era que, en medio de esa circunstancia de tragedia, al sello llegara, el 20% del material, de la utilería escolar, que le llama INAVIe. INAVIe es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, una entidad que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación, y se supone que en coordinación, y que tiene una parte logística, porque el Ministerio de Educación está para las clases, para los profesores, personal administrativo, no se puede poner a velar por otras cosas, y por eso se creó INAVIe. ¿Qué tiene que ver con la utilería escolar? ¿Qué tiene que ver con la alimentación, el desayuno, y con todas estas cosas que vamos a poner, por ejemplo, logística? INAVIe reparte todos los años los útiles escolares. Yo he entrevistado, al menos dos o tres ministros de los últimos años, después del 4%, y siempre te dicen, no, porque nosotros le damos los útiles escolares a los estudiantes. Y tú crees que es que sí, que es verdad, y no verificamos eso. Pero miren, señores, me desayuno ahora, y yo creo que mucha gente también, que el sistema escolar no es verdad, que le dé los uniformes, los cuadernos, y los, las reglas, los lápices, y todo. Yo creo que hasta mandé una foto de ese kit escolar. El kit escolar, una mochila, un par de zapatos, unos uniformes, unas reglas, unos cuadernos. Ese conjunto de cosas que ustedes ven ahí y que tiene un color diferente por provincia, se supone que llega, y es un anuncio bonito, eso suena bello, eso suena precioso, en la prensa. ¿Verdad? Usted lo busca, ahí empiezan el reparto. Pero saben que, nunca en la vida esos equipos han alcanzado a todos. No. Solo el Estado Dominicano compra, a través de INAVIE, 600 mil kit escolar, y tú tienes casi 3 millones de estudiantes. Quiere decir que la gran mayoría no les va a tocar, es así, no les va a tocar, le va a tocar solo a una parte. Entonces, vengan por conmigo para continuar diciéndoles. Lo que me dicen es que esta es la cantidad más alta que se ha comprado, 600 mil, puede que se compre 500 mil una vez, y eso se vende como que eso es a toda la población escolar. Realmente, 600 mil. Ahora, son solo 600 mil familias que tienen condición de pobreza de los que van a las escuelas públicas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La gran mayoría de los estudiantes que van a las escuelas públicas son pobres. Y una buena parte, además, si tienes un dinero que al final del día tienes el presupuesto y dices, me sobró dinero, me quedó dinero, déjame dárselo a quien se lo doy, porque no pudo hacer nada el Ministerio de Educación con ellos del 4%. ¿Cuál es el problema para que en República Dominicana le den un uniforme escolar a cada muchacho? Es un acto de justicia y de estímulo a familias que no tienen nada. Pero bueno, yo, vamos a suponer que no sea toda, pero fíjense usted el CEIBO, que es una provincia de la más pobre del país. Llegó el 20% de la utilería escolar. ¿Sabe lo que significa eso? Que de cada 100 estudiantes solo 20 iban a recibir el quité escolar. Pero tengo otra sorpresa. ¿El quité escolar no llegaba entero? No, no, no es entero. Las mochilas brillaban por su ausencia. pantalones, camisas, algunos cuadernos. No necesariamente tiene la misma cantidad de pantalones, de camisas y de zapatos. Por lo tanto, puede que un muchacho salga con pantalón y salga con la camisa, no tenga los zapatos. Y hay ahí una distorsión tremenda. No reciben un quito completo. Y eso se lo vamos a explicar después porque hoy pudimos conversar con el director de Inavíe. Yo publiqué una serie de Twitter. ¿Por qué lo hice en Twitter? Yo generalmente, bueno, publico Twitter, yo soy muy activa en Twitter, lo sabe la gente que lo ve, pero generalmente como estoy en dos programas, pues reservo la conversación para esos dos programas. Pero cuando yo me enteré de todo eso y yo quería como volar, yo dije, pero ¿cómo es posible? O sea, yo tenía una cosa que me corría por la sangre y de hecho, me tuve como que porque uno tiene que decir, espérate, déjame averiguar bien para estar tranquila porque me dio como pique ese momento y dije, Edith, averigua primero bien cómo es toda la cosa. Y me alegro de haber averiguado para saber cuál era el criterio de reparto, entrar a la página de Inavíe y llamar al director de Inavíe y verificar todo. Entonces me entero. Ah, no, no es que eso fue en el Ceibo que llegó a esa parte. No es que casi en todas partes que son 600 mil que se reparten conforme a los datos del CIUBEN que es el sistema único de beneficiario y eso se define la pobreza y demás. Pero con ese sistema le dieron una cosa el otro día a la esposa de un legislador y a dos o tres entes que tienen su vida resuelta. Le dieron de prepárate. Entonces eso es muy relativo. No se entendía el criterio. Y bueno, en ese momento ya me dijeron a poco, mira, el Ceibo fue para ese ser un error va a otra parte y de hecho en el día de ayer le ha llegado 20% más, o sea que ya cubre el 40% de la población. Digo, ¿le ha llegado o no? Le mandaron ayer porque todavía no ha llegado. Yo llamé ya a profesores y le digo, denme la voz, díganme desde que llegue. Si no le llega en una semana, denme un toque para decir que qué pasa si se pinchó el camión en San Pedro. no lo reparte directamente Inavie. Inavie no puede, no tiene una logística para ir pueblo por pueblo. Lo reparte, se le da a las regionales de educación. Las regionales de educación lo dan a los distritos y los distritos a los locales. Entonces, en esa cadena aparece de vez en cuando un diputado que quiere mochila para él, para él ir a repartirla porque es él que lo sacó de la costilla de él. Aparece gente así. Hoy lo reconocía el director Inavie. Yo estoy muy contenta en cierto modo porque después de vivir esa experiencia de hablar con tantos profesores, este fin de semana yo estuve en Asua, ya luego les mostraré. Estuve en Asua con un grupo de niñas y aproveché y pregunté a niños, niñas de Asua a ver cómo era la vida y si habían dos niños en casa, a uno solo le daban los útiles escolares. Oigan eso. Familias pobres de lugares apartados donde estamos tratando de prevenir el embarazo en adolescentes, por ejemplo. Familias muy pobres. Le das un uniforme a un muchacho y al otro no le toca. Le das un pantalón y al otro no le toca camisa. Y hay profesores que me dieron, ayer me llamó una maestra que me llamó de la zona sur del país a decirme lo siguiente. Edith, bueno los que tienen teléfono, mi teléfono anda por ahí y a veces me llaman. Edith, mira, el problema no soy yo porque yo soy directora de una escuela. Si a mí me llega, qué sé yo, 100 pantalones, 100 camisas, 100 zapatos, en vez de darle zapato, camisa, pantalón a un solo estudiante y dejar a los otros 400 sin nada, yo le doy a uno un par de zapatos, a otro le doy pantalón y camisa y los profesores hacen eso. pero en qué momentos no llegó la mochila, por ejemplo. Ese es un tema que hay que analizar. Me ha dicho el director Dinavie hoy y eso es muy importante, que están cambiando las reglas, que van a adquirir más y que el presidente de la república ordenó hacer un proceso de urgencia para que se aprueben 600 mil kits más escolares, que no estarán mañana porque no se puede mañana, porque aunque tengas el dinero y el proveedor tienes que esperar llenar un proceso burocrático, que eso también hay que hacer burocracia y burocracia, eso hay que definirlo acá, porque hay cosas que son urgentes, pero dice que mínimo tres meses. Entonces en diciembre le van a llegar los kits casi, pero es necesario, me alegro en el sentido de que dice que se están dando los pasos para que sea universal, para que le demos los útiles escolares al 100% de los niños y niñas, ¿cuál es el problema? De verdad, entonces yo no lo entiendo y sobre todo porque es un estímulo, a veces para la gente que tiene un salario bien o está cómodo en su casa, no se entera que hay madres solteras que de verdad tienen que romper, hacer de tripas corazones como dice la gente, para comprarle el uniforme a sus tres muchachos y si el Estado se lo da, pero antes se vendía así y yo misma decía ¡uh! ¡qué felicidad! Pero no era solo una parte, yo quiero pedirle a la gente, vamos a monitorear, vamos a decir lo que pasa en nuestras escuelas, yo sigo recibiendo, le voy a poner un número en pantalla para que me mande la situación de las escuelas, el número de la flota nuestra y que la voy a generalizar, vamos a decir, señores, vamos a hacerlo, vamos a decir lo que pasa en las escuelas nuestras, vamos a decirlo, vamos a sacar y ahora aparece, si uno dice algo de una escuela de una vez aparece alguien por ejemplo de otro partido y dice, es que saben, no hermano, no estamos hablando de que eso surgió ahora en este momento, es que tenemos 10 años, es que son todas las personas que pasaron por educación durante estos 10 años que deberían salir a la calle con una funda negra con dos ojitos para poder ver, nada más, que nadie le ve la cara porque eso da vergüenza, eso da vergüenza, escuelas techadas de cine, escuelas que no tienen butacas, muchas butacas, ahora mismo recibo una fotografía hace unos momentos de una escuela que yo vi 6 niños que deben tener 6 años, 7, 8, sentados en el suelo y los otros compañeros sentados y se turnan cada día a quien le toque el asiento, no hay forma, ese es el número, está en pantalla, no hay forma, no hay forma de justificar que después de 10 años en República Dominicana tenemos niños sentados en el suelo o que el sistema, porque me dicen, ok, llegaron niños de colegios privados porque muchos colegios privados quebraron, pues tenemos que tener una capacidad de respuesta, es que no hay ni siquiera para los que había, es que hay escuelas que todavía tienen letrinas, es que hay ingenieros que le dieron contratas y tenían la contrata y el dinero pero no tenían la tierra, es que hay comunidades donde decidieron decir que una escuela se construía y necesitaban las tierras para comprárselas a un compañero de partido y eso quedaba a 8 kilómetros y entonces la construimos a 8 kilómetros, es que yo no lo puedo entender, yo creo que a nosotros nos ha faltado y me incluyo, a todos nosotros, 4% ya está bien, no, 4% no está bien, vamos a velar por el 4%, vamos a verificar cómo está la escuela, vamos a ir al territorio y la gente, la Asociación Dominicana de Profesores además de exigir cosas para sus maestros, debería estar pendiente también de eso y decir, miren, estas situaciones están pasando, yo llamé a un presidente de una regional del ADP y me dijo, bueno, ¿qué pasa? que a mí no me invitaron y hay que invitarle hermano para eso, pues nadie le invita para decir que hagan huelga por salarios, eso es así, yo voy a hacer una pausa y cuando regresemos de esta pausa vamos a escuchar parte de lo que dijo el director de INAVIE que para mí me ha pagado la semana estar hablando de eso, porque si, como les decía, si en cada cosa que se trabaja se puede ver un resultado así de inmediato, la vida fuera una belleza, hay muchas cosas que no vemos el resultado así de inmediato, pero en esta hay un resultado y es que hay una verificación de lo que está ocurriendo con la utilería escolar, me encanta, sobremanera, hago este cambio y cuando regresemos Víctor Castro estuvo en el día y dada la importancia de ese tema porque eso contribuye con la tranquilidad y el bolsillo de millones regresamos con él, hacemos el cambio señor director, Víctor Víctor